¡Ay, maestro Orpista, un toque a la Arpa, a la Jala y la Bardone, a toque un racio pajarillo! Como el pueblo lo hace, que yo lo vine a cantar en medio de esta asamblea, pues la polla que ha llegado, es la que se zarandea, y se haya super dispuesta pa' cantar con la que sea, porque en esta noche hermosa, aunque ustedes no lo crean, la sangre hierve en mis venas y hasta el sudor me gotea, los versos me salen solos, como humo en chimenea, será porque soy la negra que canta y contrapuntea, guariqueña mil por mil, que quiera pata en la crea, de las que en una parranda la voz no se le ronquea, por eso donde compite la negra y elixandrea, se riegan las patarucas y las cobardes y peas, porque le doy con la cruz, el garro que hay la correa, pa' mirar a las cachamiando, como papitas chinea, sepan muy bien que yo soy, mujer que no juabinea, que hasta el diablo me la enfrento, así la noche esté fea, soy la tigra mariposa, que la casaría melutea, soy aroma del mastranto, cuando la tarde florea, soy la potra cimarrona, que retosa y corcovea, la que sabe si al caimán, en el charco borbojea, la que en medio de un corral, a un toro bravo torea, le agarra el tallo y lo tumba, lo estocona y lo barrea, pues soy anera completa, de parihuela y batea, esa que a los festivales, por el triunfo se restea, y la que pique de frente, si no caí se tambalea, por eso con mis contrarias vine a sacar una tarea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy la festivalera que a las demás culoquea, porque aunque se me resista, mi canto la chamarrera, a mí no me asusta en sombra, ni temo el que me menea, ya que calozco muy bien, el medio que me rodea, soy sencillo y comprensible con todo el que me ñoquea, pero me vuelvo una fiera, si el contrario me escualea, tengo muchas cualidades por eso nadie en mi arrea, más bien cuando pego un burrito, hasta el sapo parraudea, el público se divierte, me aplaude, me apagorea, el borracho se echa un trago, y el difunto patalea, mis rivales agudecen, caminan y se pasean, porque ya saben que yo, por dentro soy purerea, y la que le habrá agarrar, a mis dos manos la porrea, hay la vaga de resalir, que juda, clina y cortea, pues conmigo la tortilla, a mucha se le voltea, porque yo tengo un decir, que el que sabe no banquea, que si el toreador es bueno, hace un curro colea, que si la mula es más chirria, se le aprieta la malea, y pa' que deja los poringos, todos los días se soltea, yo soy como la lauseta, que patrano se pandea, soy como el caro y casta, que bien tan duro y cornea, soy amarga como el juaco, soy el fogón que jumea, pero también soy dulcita, como mía de matajea, y además soy más sabrosa, que que se mara y jalea, no la lleva contraído, y como aquel que chismea, porque soy más delicada, y no el día cuanto se asea, y ahora digo a mis contrarias, yo soy quien las chaparrea, y esta noche bien callada, pa' mejor que esta pelea.